En Tuluá siguen surgiendo nuevos talentos musicales, es por eso que uno de los grupos de música vallenata promociona su más reciente éxito con corte de sembrino, titulado Ella se me fue. La agrupación vallenata Crisén Guerrero y la gente de Alejo Peláez lleva aproximadamente 6 años en la música y para este fin de año están promocionando su reciente sencillo musical Ella se me fue. Ella se me fue, es una canción con corte de sembrino, como algo tropical, un poco desprendiéndonos del vallenato y bueno, para esta época navideña. Ella se me fue, es una canción de mi autoría, que bueno, se relata como el fin de una relación para estos tiempos, bueno, como para que las personas no se dejen en este tiempo así como tan alegre porque es una, deja a la persona muy triste. Ella se me fue, ya tiene video musical y el cual fue grabado en el corregimiento de Lencano, perteneciente al municipio de Pasto. El video se realiza en Nariño, en la laguna de La Cocha, es una parte muy turística, lo realizamos en el Hotel Sindamanoy, es un hotel muy visitado por turistas extranjeros, es de la gobernación de Nariño y fuimos allá, de paso también lo llevé a conocer a mi compañero porque no conocía allá y nos pareció muy bonito el lugar y nos dieron la oportunidad, nos prestaron el sitio para poder realizar el video. Para conocer más la trayectoria de Lejo Peláez y Cristian Guerrero, lo pueden seguir a través de las diferentes redes sociales. A nosotros nos encuentran en las redes como Cristian Guerrero en Facebook, Twitter, en Youtube, en Instagram, Cristian Guerrero. Y las redes sociales mías acá en el centro del Valle y Norte, Alejo Peláez en el Facebook, Instagram, en Twitter, en el canal de Youtube, Alejo Peláez, en los contactos celular y Whatsapp, 317-763-3320. 317-763-3320.